Se está terminando el primer tiempo, ha merecido más señores, va por otro, centro de Roja... ¡Gol! ¡Maidana! ¡Gol! ¡De River! ¡Lo hizo Jonathan Maidana señores! Era corto el resultado, merecía mucho más River, lo hizo Jonathan de cabeza, hacía cuanto no metía uno de cabeza, me acordé de aquel de Funemori, River 2, Cruzeiro 0, Maidana Luisa. Corona River un extraordinario primer tiempo, realmente, porque la ventaja era mínima y debió ser mayor, estábamos hablando de todos los méritos de un equipo que salió a comérselo crudo a Cruzeiro, y lo llenó de nervios, de angustias, de vacilaciones, de errores, y River aplomado, sereno, tranquilo, con muchas actitudes, con muchas actitudes, va ganando el primer tiempo 2 a 0.